Buenos días. Tenemos un día maravilloso aquí al lado del río Isar en Alemania en Ciudad Múnich. Como ves gente está sentando tomando el café o su cerveza. Cerveza alemana gente está gozando la vida y ya quiero mostrarte otra cara de moneda. Ya vamos a por ahí. Como ves aquí son coches alemanes como este Audi de otro lado, BMW, Toyota de Japón, otro Audi de Alemania y ya como ves gente vive así bajo de los puentes en las calles de Alemania. Mira como gente vive aquí y esta gente, esta gente capitalista que vive aquí en esta situación ahora hace mucho frío por eso esta gente está usando esta cilinder de gas bombilla de gas para calentarse en la noche siempre lluvia como ves todos los lados mojado y en la noche hace mucho frío y con esta lluvia con alta humedad vivir en la calle es demasiado difícil y esa gente capitalista está mal hablando de Fidel Castro del régimen Castro Chavismo en Venezuela de verdad que las condiciones de la vida en Venezuela no son favorables es demasiado difícil todo es caro a veces no hay harina de pan a veces no hay aceite de girasol lo sabemos todos pero en esta población capitalista en este país que está financiando la guerra en afganistán en el mismo tiempo en Irak en Siria contra el gobierno legítimo sirio su propia gente su propia población población de europea unión debe vivir en esas condiciones por favor deja tu comentario mándame tu pensamiento que estás pensando tal vez lo que yo estoy diciendo es algo mal no es correcto es una propaganda Castro Chavismo no no sé no sé a qué te refieras pero por favor deja tu comentario gracias